Porque contamos tus historias y en hechos las vivimos contigo Tú nos motivas a llegar muy lejos Me llena de orgullo poder portar la bandera mexicana en esta expedición Se podrán hacer muros, pero nuestro compromiso es hacer puentes para la paz y el amor Nos enseñas a compartir para lograr millones de sonrisas Y aunque enfrentamos adversidades, tu acción nos motiva a ser orgullosamente mexicanos Azteca 1, hechos de ti Así es, Azteca 1 a partir de este 1 de enero del año 2018 Le damos la bienvenida a este espacio, por supuesto este primer día del 2018 Ya le decía, a partir de este momento seremos Azteca 1 Y estamos hechos de ti, por eso queremos que nos acompañe Mi compañero Alejandro Villalbazo está de vacaciones A mí me da mucho gusto estar de regreso con ustedes Le invito a que se quede con nosotros porque hay noticias importantes Hay redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook Vamos a darle la bienvenida a este año 2018 Hechos Meridiano Noticias Este es el menú de los hechos Este es el menú de los hechos Huía de la policía y se llevó seis vehículos Oaxaca, tierra de linchamientos Fin de año violento A partir de hoy, captura 3.3, único medio de comprobación fiscal Familias mexicanas le dicen adiós al 2017 El mundo recibe al año nuevo Esta historia de hoy Luis y Marc Anthony, juntos Los hechos Campes El hombre